Con México, Colombia y Venezuela Y del Caribe somos tú y yo Y se pongo la bocadera Miami me lo confirmó Y el arroz con alichuela Puerto Rico me lo regaló Y la támpora merenguera Dominicana y el repico Puto, a what do you mean here? Vamos Guatemala La fiesta te espera Llama a Nicaragua El Salvador se cuela Yo vengo desde Cuba Y el mundo se entera Si tú eres latino Saca tu bandera Un, dos, tres Se formó la gozadera Miami me lo confirmó Y el arroz con alichuela Puerto Rico me lo regaló Y la támpora merenguera Dominicana y el repico Con México, Colombia y Venezuela Y del Caribe somos tú y yo Y se formó la gozadera Chibu Y el ánico Desde el año El ánico Se formó la gozadera El ánico